Hola amigos de Bites and Todos, yo tengo su review de NECA Ultimate Predator Boar Hola amigos de Bites and Todos, y bueno pues aquí tenemos esta figura de Predator Boar Que está bien fregona, me gustó, viene muy muy bien la verdad La parte de la armadura, me encantó esa parte del pecho, se ve muy distinta Y bueno amigos, pues este es el hermano de Stalker Predator, así es, es su hermano Y bueno vean nada más que nivel de detalle, que buen depredador se aventaron Me gustó esta parte que tiene doble como disparadores en los antebrazos Tiene la parte de la piel abajo de la armadura del pecho, eso también estuvo genial El cañón de plasma que ahorita lo vamos a ver, tiene una manera que se recorra hacia la izquierda Que estuvo muy padre, eso si no lo había visto, me gustó Como que bien pensada esta figura, obviamente el mod de la pintura ya saben que Muy buena por parte de NECA Y bueno amigos, van a quedar muy contentos con este depredador El casco también esta parte de aquí, de los laterales, me gusta que parece como si tuviera dientes Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver el detalle de este compadre Miren, lo que les comentaba del arma, del disparador este del cañón Es que aquí tiene como un riel y esto estuvo genial, o sea se mueve hacia los lados Y uno es para, se mueve hacia lo que es adentro, por decirlo así Para poderse almacenar, ya que este se guarda Vean que fregonería amigos, ya lo guardamos Luego lo sacamos, rotamos Y ya sea que ustedes puedan moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha Pero eso le da un toque espectacular También me gustó mucho que tiene estos doble disparadores Trae tanto en el antebrazo izquierdo como en el antebrazo derecho Y bueno, lo que les comentaba de la armadura Esta armadura acá abajo trae como un, pues trae como piel Trae sus clásicos colguijos, aquí con huesitos como siempre Y vean nada más el casco Viene en un color como plata Pero aquí también trae tonos dorados Ojalá la cámara lo capte Pero esto aquí son tonos dorados muy sutiles Y vean el lado del casco amigos Eso fue lo que me encantó Estos como dientes Esta es una figura muy similar al Stalker El Stalker es naranja Los dos se ven muy, muy, muy fregones Y son hermanos Y bueno, pues esta armadura también De la parte de los hombros La armadura trasera Vean que bien está Viene pintado muy bien Esta parte aquí fue la que también se ve muy distinta Esta pechera le da un toque único a este depredador Y bueno amigos, ya en la parte también De lo que es, pues la panza y el abdomen Aquí está, esto se ve así como si fuera piel Su tapa rabos En la parte trasera pues solamente trae el cinturón Aquí trae su, para poner el disco Que bueno, pues este ya se imaginarán que siempre se zafa Es un relajo A mí no me gusta Pero bueno Aquí viene también Sus espinilleras Sus rodilleras Muy bien Y bueno, estoy viendo que también en esta parte Ustedes creo que pueden colocar también Esta de aquí Ahora vamos a ver si es cierto No, no, no Queda muy aguadita Pensé que se podía colocar En otros depredadores si me ha tocado Pueden ustedes ahí Guardar como el kit de urgencias O algún otro accesorio Pero bueno, volviendo al tema del depredador Aquí la malla esta que viene aquí Pintada Que bien les queda a estos compadres Y es un claro ejemplo de que Obviamente las figuras de cualquier marca Pueden ser bien pintadas Porque vean esta malla Como la definición El cruce Pues viene súper bien Y en todo, en las piernas Entonces no, no hay pretexto Para decir que No se puede pintar una figura a detalle Claro que sí Aquí lo estamos viendo con Este depredador Y bueno, vamos a ponerle otra vez A esto acuérdense que lo pueden quitar Y poner, bueno Y aprovechando también Viene también con su Su consola Que se abre y se cierra Qué barbas Qué detallazo Y la consola es doble También había visto eso en los depredadores Aquí también trae otra consola Y aquí sí les faltó pintarla Sí he visto que en otros depredadores Sí trae pintado con símbolos Pero bueno, tal vez la traía apagada ¿No? Pudiera ser esa la razón Ustedes también pueden ocultar El arma Y ponerle La La tapa normal Y queda así O simplemente ustedes Remueven Esta arma Bueno, esta cobertura más bien Y ponen ya Esta Esta pistola De aquí La colocan A mí me gusta así Se ve bien fregón Y bueno Vamos a volverlo A poner aquí En la Base rotatoria O giratoria Bueno, aquí está Vean nada más Qué chulada Amigos No más No veas que no les gusta Qué accesorios trae Obviamente trae el disco abierto Trae Otro par de manos Como para agarrar la lanza Mano Relajada En sí es un par Eso es Es una mano Y otra mano O sea, no es que son cuatro Son Es un par extra Que es este que estamos viendo También trae La clásica Ustedes quieren Exhibirlo sin Sin el Sin su casco A mí no Yo nunca exhibo así Mis depredadores Pero bueno, habrá gente Que sí les guste Exhibirlos así Sin Sin la máscara Es como los hombres araña ¿No? A mí nunca me ha interesado Exhibir a Tommy O a Maguire Ni nada O sea, yo compro al hombre araña La verdad es lo que nunca me ha gustado De las películas Que salen muchos El hombre araña sin máscara Y pues en el cómic Pues siempre traía máscara Al revés Protegía mucho su identidad Y en las películas Se la pasa Peleando sin máscara Con el traje Pero sin máscara Eso nunca me ha acabado de verdad Igual pasó con Boba Fett Sale un montón el artista Y yo no quería ver al artista Quería ver a Boba Fett Que es con su casco Igual aquí también incluye El clásico cráneo Que ya saben Trae Pues esto se repite mucho Lo que habíamos dicho Las dos tapitas Lo que es Su lanza Retractil Y la lanza Que esta ya ni siquiera La saqué del empaque Porque miren que es esta La lanza es muy grande Pero esta parte de aquí Como se rompe amigos Entonces ya le tengo Miedo A estas partes finales Ya mejor La guardan Y la voy a sacar Porque siempre se me acaba Rompiendo Entonces ya Ya me harté Ya mejor lo dejo así Y pues amigos Este depredador No tengo nada más Que decirles Que cómprenlo Es un figurón Este Predator Boar Van a estar muy contentos Viene Se ve Lo que es la cara Y la armadura Me encantó Esta armadura de aquí Se ve muy distinta A los A lo que conocemos El cañón de plasma Se ve muy padre Ah y también trae Su efecto de cañón Por si Quieren ponerlo así Como si estuviera disparando También se puede Que se ve padre Pues amigos Ya saben Somos una tienda Estamos en Ciudad de México Hacemos envíos A nivel nacional Con DHL Y con FedEx Tenemos meses Sin intereses Aprovechenlo Se lo merecen Compren Este